Y ahora sí, como quien dice, su nombre era Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, y fue el sexto de una familia de 15 hermanos, Cantinflas. ¿Quién se iba a imaginar que él tenía la idea de dedicarse a la medicina y estaba estudiando la carrera, pero debido a la situación económica, tuvo que empezar a hacer ciertos papeles pequeños en espectáculos de variedades. Y de ahí fue desde donde inició su carrera, con la que la conocimos nosotros. Él en su personaje pues se distingue por su picardía, por criticar muchas veces al gobierno, por ser un personaje aleccionador, pero en su vida ya íntima, en su vida ya acá a nivel familiar, era un hombre solitario, introvertido, que no soportaba las mentiras y que se llevó muchas decepciones, sobre todo en el ámbito familiar, según comentan algunos amigos y familiares de este actor. Él también se destacó por su labor altruista, que se ha mantenido incluso mucho después de su muerte, pero ya ven que también por ahí hay pleitos, ¿no? Entre ciertas propiedades, entre los hijos, y bueno, pero como sea, el hijo y el sobrino, que están del chongo y todavía no se arreglan. Cantinflas sustituyó a Jorge Negrete como líder en la Asociación Nacional de Actores en la ANDA, y al frente de la misma fundó la Casa del Actor. ¿Qué es esta asociación que da cierta protección ya a actores mayores, no? Sí, cantimamente. Que no quedan totalmente desprotegidos, que por ahí ha habido algunos malos manejos de fondos. Eso dicen, primero les daban el dinero y dicen que se lo gastaban en lo que no debían, y después ya no les dieron dinero y a veces no tenían ni para comprar lo más indispensable. Y este personaje, Cantinflas, ha sido tan importante en la cinematografía del pueblo mexicano, que se espera que el director Alejandro Gómez Monteverde realice en la pantalla grande un largometraje biográfico del llamado Gran Mimo de México. ¿Se acuerdan que se discutía que por qué no se había escogido a un actor mexicano, no? Por ahí eres de otra nacionalidad. Pero bueno, como sea, el proyecto ahí está. El guión estará a cargo de Gabriela Tagliabini, y podría comenzarse a rodar en septiembre para ser estrenado en agosto del año entrante. Y bueno, así ya saben que este personaje tuvo tanta influencia que siempre se usa, su palabra cantinflear ya está incluida en nuestro diccionario, y se usa mucho también para cuando los políticos quieren decir una cosa pero dicen otra, y al final no dicen nada. Y aquí está Cantinflas. ¿Quién sabe? ¿A dónde fue? ¿Qué le importa? ¿Cómo que me importa? No me falta el respeto, si no soy cualquier cosa, señor, soy el acusado. Total, si no va a venir, hubiera dicho y mando otro en mi lugar. No, que en esa forma nomás estemos perdiendo el tiempo, hombre, no hay derecho, falta de educación. Yo allá afuera tengo otro detalle, hombre. No, así no se porta con un agente. Total, yo voy por él y regreso. Siente si hay. Y cállese la boca. La salida nos ve, muchachos. Fíjense qué cara tiene. Ya lo creo, en mi carrera de periodista nunca he visto un igual. Es el típico criminal hombrociano. El criminal nato. Y hay que ver que es cinismo, ¿eh? Verdaderamente merece el paredón. Ese es un fragmento de la película, ahí está el detalle. Y es que recordamos a Cantinflas el día de hoy, porque sería su cumpleaños, ¿verdad? Número 99. 99 años. Y sus películas se siguen viendo, y supongo que con mucho público, porque si no, no las programarían cada ocho días. Sí, sin falta. Sí, sin falta. Muy bueno. Otra vez, viene. Entre, entre, si no me lo voy a comer. Está usted en su casa. ¿Cómo está usted? Ay, mamáquita. Ay, ay, ay. Pues me quemó usted, parece que estamos jugando a las manitas calientes. Perdóneme, estaba distraído. ¿Le agradaría tomar algo? Sí, porque hace mucho calor. Sí, este año el infierno ha estado más caliente que otro. ¿Qué le parece un jaibolito? Pero bien frío. Con todo gusto. La verdad es que no esperaba verle por aquí. Ah, usted me conoce. Yo conozco a todos los mortales. ¿Y a qué debo el placer de su visita? Porque en mis libros no aparece ningún cargo contra usted. ¿Usted es casado? No, yo soy muy diablo para eso. ¿De qué ganadería es usted? Al grano, joven. Al grano. ¿A qué debo el honor? El honor es para mí. El honrado soy yo. Eso habría que discutirlo en la asamblea. De todas maneras, si yo estoy aquí, es precisamente porque le voy a explicar. Resulta de que, claramente, muchas veces usted se habrá dado cuenta, y si no se ha dado cuenta ya es cosa que en realidad ponga usted atención, en ciertas anormalidades que pudiéramos llamar, pues no terrestrales, porque estamos en un ambiente, ambiente que hasta cierto punto, análogo y dilucidante, ¿verdad? En que se puede situar, porque muchas veces pasa, no es que uno se haga así de por sí ya es, son cosas que uno, relativamente, yo encontrándome distraído, y como curioso, porque la curiosidad, pues ahí existe, ¿verdad? Me puse a ver un aparatito, ese aparatito, y entonces lo que vi, unas changuitas ahí muy sabrosas, pues no esa cosa, y dije, me voy a dar mi vueltecita a ver si se me hace. Ah, usted se refiere al telescopio, ¿verdad? Creo que sí, joven. Me da pena causarle una desilusión, pero todo eso que usted vio es pura propaganda para atraer a los turistas. La realidad es otra muy distinta. No la muele. Entonces toda esa maltratada que me di por ese camino tan malo, no sirvió para nada. Lo siento, de veras que lo siento. Pues el que lo siente soy yo, y para otra vez avisen. Pero quién iba a pensar que se dignaría usted venir por aquí. No, pues si a usted se fue así de repente. Oiga, usted no podríamos abrir una ventana, porque hace mucho bochoro. No, sería peor. Esta es la habitación más fresca de la casa. Dos voces inolvidables del cine. Andrés Soler haciéndola de Diablo y Cantibullo. Esa película, un día con el Diablo.